Hola, buenas. Soy Antonio Cobos Domínguez y soy estudiante de doctorado en Ingeniería en Telecomunicaciones y voy a ser vuestro profesor en el curso de CCNA de 200-125. Vamos a hablar un poco de lo que es el examen de certificación en sí del CCNA y vamos a ver todos los procedimientos, porque claro, no todo es conocimiento y demás. También tiene una parte burocrática y una parte que necesitamos conocer para entender todo el funcionamiento. Vamos a ver un poco cómo iría. Lo primero, el código del examen. Vamos a ver las características del examen. El código del examen, que se ha cambiado creo que fue en agosto de 2016, del año pasado, y se cambió el código. Antes era el 200-120 y ahora es el 200-125. La certificación asociada se llama CCNA, Routing and Switching, y dura unos 90 minutos, es decir, una hora y media. ¿Qué pasa? Si el examen se presenta en inglés, en países de habla hispana se asignan 30 minutos más, es decir, el examen es en inglés. Y si lo hacemos nosotros, que somos de habla hispana, nos darían 30 minutos más. Es decir, tendríamos dos horas exactas para hacer el examen. ¿Cuántas preguntas tiene este examen? Bueno, pues el examen D tiene en torno a unas 50-60 preguntas. Y se consigue el aprobado con un 85% de acierto. ¿Los idiomas? Pues este examen está disponible en inglés y en japonés. No preguntéis por qué, pero están en esos dos idiomas y son los que tenemos que trabajar. Aunque también, gracias a ellos, tenemos 30 minutos más para hacer un examen. Y ya os digo que a nivel de vocabulario técnico en inglés no es muy complicado el CCNA. Bien, ¿la entidad registrante para presentar el examen? Pues es Person Due. Es una entidad que, bueno, os metéis, os tenéis que registrar y allí es donde pagaréis el examen. ¿Cuánto vale el examen? Bueno, el examen tiene una variedad de precios bastante fija. Normalmente suele costar uno... No lo he puesto ahí porque hay días que va cambiando y demás. Entonces, para no poner un precio fijo, os digo más o menos una aproximación. Y serían aproximadamente unos 300 euros, creo yo, o 200 y algo. ¿Qué pasa? Este certificado caduca. Caduca a los 3 años de aprobado el examen. Por lo tanto, cuando tú apruebas este examen, que si hacemos el curso lo vamos a aprobar, a los 3 años te caduca y debes de sacártelo otra vez. ¿Qué consejos os doy yo ante esto? Bueno, ya que lo hemos pagado y lo tenemos, hay gente que, bueno, lo tiene ahí, lo deja y da igual que le caduque, o porque simplemente para expediente está muy bien. Y yo aconsejaría es que, bueno, si tenéis muchas ganas, pues lo hacéis del tirón, pero si no yo esperaría cuando quede el último año y me prepararía el CCNP. El CCNP es el siguiente nivel en el escalafón del CCNA. ¿Qué pasa? Que al sacarte el CCNP, automáticamente el CCNA pasa a un plano secundario y es el CCNP el que tiene ahora vigencia, y tenemos otros 3 años más. No obstante, para sacarte el CCNP necesitas tener el CCNA. Entonces, antes de que caduque, un año antes o unos meses antes, nos sacamos el CCNP, que son 3 exámenes. Y así renovamos automáticamente, pero con un nivel superior, nuestra certificación. Ahí, si los queremos hacer como yo hago, pues lo hace del tirón, porque bueno, ya está enchufado, se va a hacer todas las cosas y lo hace. Pero bueno, ya, cada uno como quiera. ¿Qué tiene el nuevo examen con respecto al 200-120? Pues mira, han introducido miles de cosas. Sobre todo cosas así, que parecen minudencias, pero luego al final es bastante gordo. Han metido temas de firewalls, puntos de acceso y controladores. Esto es a nivel cualitativo, no a nivel cuantitativo, pero lo han metido. Luego también la parte de la nube, de cómo quieren que funcione la red corporativa. Básicamente también a nivel cualitativo. Y de los tipos de arquitectura que hay en una cloud. Los servicios estos que son los AS, ¿no? Que sería como infraestructura como servicio, plataforma como servicio. O ya hay miles de cosas como servicio. Luego, comparar y contrastar las arquitecturas de core, colasado y las de 3 capas. Es decir, añado también un poco de comparación de jerarquías de red. Luego, la IPv6 le han metido un apartadito nuevo que habla sobre su autoconfiguración. También la parte de Ether Channel, que es el Port Aggregation. El Channel Port, lo que todos conocemos como la agregación de un enlace. Pero esto es propietario de Cisco, que es el Ether Channel. Luego, describir los beneficios de lo que es el Start de Switch y la consolidación de Chasis. Que esto no es pregunta de examen, pero también lo han metido. Otras cosas, pues, configurar, verificar y resolver fallos en la interfaz del lado del cliente. Utilizando autenticación local. Bueno, esto es un poco ya rizar el riso, ¿no? Configurar y verificar y resolver fallos de conectividad en túneles GRES. Para el tema de tunelados a nivel 2. Describir las opciones de Topology 1, de acceso a conectividad 1. Y, bueno, la parte de calidad de servicio y algunas partes de BGP. Más cosas que tiene. Vemos que tiene infinitas cosas. Bueno, pues, habla de resolver fallos en temas involucrados, donde un DNS está involucrado. Los problemas que tiene NTP, que es el sincronizador de tiempo, el servidor de tiempo. Luego, el tema de las ACLs, de las listas de acceso, utilizando herramientas de análisis, como puede ser esta que vemos aquí. La parte de Radius y TACACs y AA, Authentication, Authorization y otra más. No me acuerdo cuál era. Y luego resolver fallos de conectividad de red utilizando IPSLA basado en ICMP-ECO. Es decir, el tema de los pines. Hacer pines y ver cómo va a funcionar la cosa. Y también os voy a enseñar el formato que tiene el examen. Que, básicamente, los tipos de preguntas que nos vamos a encontrar. Para ello, accedemos a esta web. Que es una web de Cisco. Y nos permite ver qué tipo de preguntas habrá. Bien. El primer tipo de preguntas que hay. Bueno, os comento. Es un flash que tiene Cisco. Vemos aquí cómo es de la página de Cisco. Y la primera es que tiene múltiples elecciones, pero solamente la respuesta posible es una. Como vemos aquí, pues bueno, este tipo de tareas requiere que elijas una entre muchas opciones. Y una vez que decidas, pues respondemos, clicamos en el botón que es y le damos a Siguiente. Este es un tipo de preguntas que hay. Otro tipo. Este. Que es múltiples elecciones y múltiples respuestas. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos elegir entre muchas y, además, los resultados correctos van a ser más de uno. En este caso, por ejemplo, como vemos aquí, pues son tres, ¿no? Entonces, este tipo de tareas requiere que elijas más de una respuesta. Bueno, lo importante es siempre te dicen cuáles son las correctas. ¿Cuántas son las correctas? No te dicen hay más de una correcta, ¿no? Te dicen hay dos, hay tres, hay, ¿sabes? Entonces sabemos cuáles van a ser las correctas. Tampoco nos quieren colgar demasiado. Bien, el otro tipo de preguntas que hay, las drag and drop. Bien, algunas definiciones preliminares como cuentan aquí. Bueno, drag es mover el puntero mouse mientras que apretamos el botón. Y que es lo que vemos aquí en la animación. Y el drop, pues, básicamente es liberarlo. Es decir, una vez que lo hemos seleccionado y lo hemos movido, pues lo soltamos en el cajón que queremos. Estas preguntas son bastante típicas y siempre entran. De hecho, cuando os digo que son los tipos de preguntas es porque va a haber más de una pregunta del estilo de estas. Es decir, todas las preguntas del examen son de alguno de estos estilos, ¿vale? Estas preguntas están bien, pero también son un poco, a veces un poco jodidas porque pueden quedarse algunas cajas afuera, como vemos ahí. Entonces tienes que saber la respuesta muy bien. No es tan sencillo como parece porque te sobran cuadraditos y no tienes dónde meterlo. Entonces ahí es donde viene la gran duda, ¿no? Por eso hay que tenerlo muy claro. Luego, la parte, otro tipo de preguntas, el filling the blank. Básicamente, es rellenar el hueco. Bueno, lo que te comento aquí, ¿no? Que este tipo de tareas requiere que escribas una respuesta en la caja, ¿no? En el hueco ese. Con el ratón, pues, bueno, la verdad es que es un tutorial bastante específico. Con el ratón, clicamos dentro de la caja y entonces, pues, ponemos la respuesta. Algunas veces, lo que se pide también es que escribas una palabra, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que nos tenemos que estar atentos a lo que tenemos que escribir y no equivocarnos. Bien, esta es la otra parte que lo veremos prácticamente ya al final del curso con la parte de preparación de los laboratorios, de las simulaciones. Estas simulaciones te las ponen en el examen. Y, bueno, tenemos, son unos escenarios y básicamente es lo que vemos aquí. Nos metemos en la consola. Vamos viendo que tenemos que ir metiendo comandos. Vemos ahí como ponemos hacer name rooter.at, que cual. Vemos como estamos metiendo los comandos y necesitamos realizar básicamente una configuración. Una vez que se ha hecho una configuración, tenemos que guardarla. Y ese fichero que se guarda, la configuración del router, ellos ya lo tienen apartado para su posterior corrección. Entonces, esto es uno de los tipos que hay de la parte de configuración de equipos. Luego hay otra que bastante parecía, que es como que te dan, dentro de un escenario ya montado, ¿vale? Que te ponen un escenario con una topología muy guay, muy bonita y demás. Te ponen muchas preguntas para que tú, básicamente, hagas pruebas con el terminal y respondas a las cuestiones en función de lo que has visto en esas pruebas que has hecho. No es configuración, simplemente es probar. Ya tienes la configuración hecha, solamente tienes que verificar algunos datos para responder a las preguntas. Como esta que vemos aquí. Pueden ser también múltiples. Bien, aquí vemos otro tipo. Esto es igual que el 5. Lo que pasa es que, bueno, aquí es como una combinación de todo un poco, ¿no? A veces ponen router, otras veces no. Pero bueno, lo importante es hacer lo que te piden con los comandos que necesitemos. Es bastante importante. Lo que sí, todas las respuestas, tanto las multi-choice como las multi-ancer como estas, ninguna resta. Por lo tanto, yo os animo a que nunca dejemos ningún hueco en blanco. Es bastante importante. Porque no nos van a restar, no nos van a quitar nada. Entonces, hay que responder. Bueno, pues esto ha sido todo en el tema de cómo es el examen de certificación. Y mucho ánimo que seguro que lo aprobamos. ¡Suscríbete al canal!